Bienvenidos a todos, bienvenidos a la noticia de la semana, nos encontramos nuevamente para repasar los principales temas de estos últimos días, así que comenzamos con el desarrollo de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y en primer término, una muy triste noticia que nos afecta a todos los santafesinos y es el fallecimiento del ingeniero Miguel Lipschitz, acontecido el pasado 9 de mayo. El domingo, en horas de la tardecita noche, nos enterábamos de su deceso, lo que produjo muchísima conmoción, ya que los mensajes se habían replicado no solo en redes sociales, sino también cerca de los lugares donde Miguel Lipschitz estaba hospitalizado en el sur de la provincia de Santa Fe. Miguel Lipschitz, ex gobernador de la provincia de Santa Fe y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, murió el domingo luego de agonizar por COVID-19. Tras las súplicas, oraciones y expresiones de mejoría que se hicieron visibles en las redes sociales y en espacios públicos, la condición de salud del exmandatario empeoró hasta padecer una falla multiorgánica y finalmente fallecer el domingo por la noche. Muestras de dolor, expresiones de tristeza se vivieron a lo largo de todo el lunes. La despedida aconteció en Rosario, lugar de donde era oriundo Lipschitz y donde se encontraba internado tras agravarse su cuadro de COVID. La banca en la Cámara de Diputados era ocupada por Nicolás Aymar, actual secretario de Gobierno del municipio de Santa Fe. Al aceptar la banca, el intendente Emilio Jatón designó a Federico Grisale, al frente del puesto que ocupaba Nicolás Aymar, hasta su designación en la Cámara de Diputados. Finalmente este jueves se realizó la sesión preparatoria que definió a las autoridades. Pablo Farías será el nuevo presidente de la Cámara y luego se llevó adelante la primera sesión ordinaria en este recinto. Y en el desarrollo de la noticia de la semana hablamos de la vacuna antigripal porque finalmente el gobierno inició esta vacunación indispensable para los grupos de riesgo. En este sentido ya hay algunos números que vamos a compartir con ustedes. Se aplicaron más de 136.000 vacunas antigripales en el territorio provincial. La campaña de vacunación contra la gripe comenzó el pasado 12 de abril y fue dada a conocer por el Ministerio de Salud de la provincia. Las dosis están disponibles de manera gratuita para los grupos de riesgo. Los números indican que hasta el momento en las cinco regiones de salud se han aplicado 65.000 dosis en Rosario, 39.000 en Santa Fe, 16.000 en Rafaela, 5.000 en Reconquista y cerca de 10.000 en Venado Tuerto. La vacunación continúa en los próximos días y se hace hincapié en las personas que padecen algún antecedente y son consideradas en los grupos de riesgo. Hablamos ahora del turismo, uno de los sectores que peor la está pasando desde el inicio de la pandemia y ya llevan 13 meses de retroceso en lo que es su rentabilidad y obviamente tiene muchos problemas de subsistencia. El turismo lleva 13 meses de retroceso por la pandemia. Para la Argentina representaba un ingreso clave. El arribo de turistas extranjeros sigue cuesta abajo desde hace más de un año. Cayó el 93% en el primer trimestre según el INDEC. Por la pandemia la llegada de turistas del exterior cayó el 88% en marzo último, mientras que las salidas de residentes en el país registraron un descenso de 61,6% según también lo informado por INDEC. Mientras tanto, tras el conflicto que esta semana tuvo a los ciudadanos de rehenes frente a los cortes de ruta, los transportistas de turismo autoconvocados finalmente recibirán un subsidio. La confirmación fue realizada por funcionarios del gobierno provincial, quienes se comprometieron a brindarles una asistencia hasta que se retomen las actividades. Se destinarán 28 millones de pesos para repartir entre 236 empresas. La provincia también se comprometió a generar autorizaciones para que puedan volver a trabajar cuanto antes cumpliendo con los protocolos vigentes. Son muchos los decesos por COVID. La verdad que uno ve el número y realmente se sorprende. Y máxime cuando por allí conocemos a las personas que tienen este desenlace fatal. Hablábamos al comienzo de la muerte de Miguel Lifshitz. También un ex integrante del gobierno de Carlos Reutemann falleció esta semana. Estaba procesado en la causa de inundaciones. Falleció Edgardo Berli por COVID. Se había desempeñado en un puesto clave durante la gestión de Carlos Reutemann y fue condenado a tres años de prisión en suspenso en la causa que investigó las responsabilidades políticas por la catástrofe hídrica del año 2003. El 9 de marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó tanto a Berli como a Frati, como coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. Sin embargo, dicha sentencia aún no estaba firme. Por COVID, esta semana, Edgardo Berli falleció. A ver, a ver, tomen un lápiz o un papel. O mejor dicho, busquen el calendario y una birome. Y tachen el 24, porque este 24 de mayo no será feriado en el territorio argentino. El Ejecutivo justificó la decisión para desincentivar la circulación en el marco de la segunda ola de COVID. El gobierno resolvió que lo mejor para evitar el movimiento de personas era postergar el día festivo del 24 que había sido establecido en noviembre del año pasado, según el Decreto 947-2020, para completar el feriado del martes 25 de mayo, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la revolución de mayo de 1810. Este feriado se trasladará al mes de agosto y, de esta manera, el feriado del 17 de agosto será fin de semana extralargo. ¿Estuvieron, por casualidad, cerca del río? ¿Pudieron observar la altura que tiene tanto el Salado como el Paraná? Bueno, niveles increíbles. Muchos auguraban que quizás llegando marzo podíamos tener una altura más alta, pero, sin embargo, las previsiones para los próximos días son de una bajante continua. El nivel del río Paraná se derrumba. En un mes retrocedió 1,35 m en Santa Fe. El río midió este miércoles 1,16 m en el puerto local y el INAH proyecta que descenderá por debajo del metro en los próximos días. Los ingenieros que monitorean la Cuenca del Plata y elaboran las proyecciones para un sistema de alerta hidrológico del INAH estiman, atención, una altura de 78 centímetros para el 25 de mayo en el puerto de Santa Fe, ni siquiera cerca del metro. Vamos a poder apreciar nuevamente los bancos de arena. Lo que sí, atención, no intenten bajo ninguna modalidad cruzar a pie este curso de agua, por más que vean sus bancos de arena, porque ha resultado peligroso y letal para muchas personas. Cambiamos el ángulo de la información y en este caso nos vamos a referir a las nuevas cepas de COVID-19. Hay mucha preocupación y desde la OMS han alertado respecto a dos concretamente. Una de ellas es la que está afectando India en estos momentos. Recuerden que el virus muta y en este sentido es fundamental que las vacunas puedan justamente también dar defensas contra las nuevas cepas. Esto es lo que tiene para decirnos la Organización Mundial de la Salud. La OMS alertó que la variante India del coronavirus ya está en 44 países. La variante India de coronavirus tiene presencia en al menos 44 países y esto se determinó apenas una hora después que las autoridades en Argentina informaran sobre los primeros casos con esta nueva cepa, que se cree que podría ser más contagiosa que la original, especialmente en los adultos jóvenes. Una mutación se eleva de variante de interés a variante de preocupación, como en este caso, cuando muestra evidencia de que cumple al menos uno de varios criterios, entre los que se incluye que se transmita con más facilidad, que provoque una enfermedad más grave y que provoque una neutralización reducida por anticuerpos o que baje la eficacia del tratamiento y las vacunas. Hay mucha preocupación. En India la están pasando realmente muy mal, pero las autoridades en salud del mundo están abocadas a ver de qué manera las vacunas tienen justamente incidencia en esta nueva cepa. Y atención porque el gobierno está enviando al Congreso Nacional un nuevo proyecto sobre restricciones. El proyecto enviado por el gobierno nacional establece los criterios para determinar las condiciones de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico y de alarma sanitaria, por los cuales se regiran los distintos tipos de restricciones. Esta es la respuesta del gobierno a tantas manifestaciones y reclamos productos de las decisiones tomadas en esta segunda ola de COVID. Para la semana próxima, además, en el Congreso se tratará la iniciativa de posponer las elecciones al menos un mes. Se dice que habría consenso por parte de los diferentes sectores políticos para prorrogar las elecciones de este año, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y las generales al menos un mes respecto de su fecha original. Y nos vamos a ir despidiendo y en este caso con un número más que elocuente. Tiene que ver con la Universidad Nacional del Litoral y con proyectos de extensión. 46 son los proyectos presentados y realmente es una muy buena noticia. La Universidad Nacional del Litoral pone en marcha 46 nuevos proyectos de extensión. Así retoma las diferentes prácticas extensionistas en el territorio. Estos proyectos están enmarcados en diferentes programas de extensión. Cada uno de los proyectos se vincula con diferentes organizaciones sociales y gubernamentales con el objetivo de socializar el conocimiento y realizar acciones transformadoras. En particular, este año iniciarán sus actividades un total de 46 nuevas iniciativas que abarcan temas vinculados con la educación, la salud, el territorio, la producción, la ciencia y los derechos, entre otros. De esta manera, llegamos al final de la noticia de la semana. Tengo algo importante para contarles al final, pero antes repasamos el pronóstico del tiempo para que estén preparados. Abríguense, por lo pronto, eso es lo que tengo para contarles. Para este sábado 15 de mayo de 2021, el cielo estará despejado. Habrá alguna nubosidad variable hacia la tarde o noche. Las condiciones serán estables. Las temperaturas tendrán tendencia en suave ascenso de las máximas, no así de las mínimas. Vientos leves predominando del sector este rotando al noreste por momentos. Mientras tanto, el domingo las temperaturas irán en ascenso. El cielo estará despejado con alguna nubosidad. Hace la tarde o noche, incrementándose en el cielo santafesino. Las condiciones todavía permanecerán estables. Y de esta manera, llegamos al final de la noticia de la semana. Quería decirles que cumplimos 5 años de realizar este segmento informativo en la pantalla de Litus TV. Estuvimos desde el comienzo y ahora es para nosotros realmente un gran placer darles a conocer que ya llevamos 5 años consecutivos. En esto, un agradecimiento enorme a todo el equipo de Litus y también, por supuesto, a las autoridades del Multimedios Universidad que confiaron en este espacio desde el comienzo. Ojalá podamos ir acompañándolos mucho más, pero por ahora es importante decir que cumplimos ya 5 años y que hay un gran equipo detrás para hacer posible esta noticia de la semana. Gracias a ustedes también por estar acompañándonos desde cada uno de los lugares y les prometemos que volvemos la próxima con mucha más información. Será hasta entonces que disfruten el fin de semana y nos encontramos aquí por Litus TV.